¿Qué es lo que hemos llamado la reestructuración de la Compañía de Jesús? Lo que hemos llamado la reestructuración de la Compañía de Jesús no es un juntar provincia. Yo quisiera poner el tema en otros términos. Es un proceso muy complejo porque es el proceso de adaptar estructuras que existen, muchas de ellas con una larga tradición en el tiempo, o crear formas organizativas nuevas para atender una misión que ha cambiado como lo exige el desarrollo del mundo. El tema es el foco de la reestructuración es la misión. El foco de la reestructuración no son las culturas, ni las lenguas, ni ningún otro aspecto, sino es la misión, como ha sido siempre ahí, y que la misión es el resultado de un proceso de discernimiento que no es fácil, pero que tiene que llevar después un proceso de planificación apostólica. Entonces, el discernimiento se viene haciendo a través de las congregaciones generales. La última congregación general hizo un bello discernimiento y formuló el tema de ser compañeros en la misión de la reconciliación y justicia. Y ahora estamos en el momento de convertir eso en realidad en el cuerpo de la compañía y las estructuras. Tenemos que reinventarlas o dejar algunas estructuras y hacer estructuras nuevas. O sea, eso es el gran desafío de la compañía. Una de las características más bonitas de la compañía de Jesús desde su misma fundación es la enorme flexibilidad de la estructura. Cuando hablamos de un solo cuerpo, eso nos está diciendo que la compañía de Jesús nunca se pensó a sí misma como provincias confederadas, como una federación de provincias. Es al revés. Las provincias se crearon o se crean por razones de la misión. O sea, que la provincia es una estructura completamente provisional y que puede ser o no. Se puede ver otras estructuras como, por ejemplo, ya han surgido algunas en lo que llamamos redes. Por ejemplo, el trabajo que se hace con los refugiados nunca se hace como provincia. Se hace como compañía de Jesús Internacional y tiene una estructura específica para esa misión. que muchas veces chirría con la que tiene... Pero es otra manera de entender la misión. Lo que se hace a través de las conferencias de superiores mayores también. Pues ahora, por ejemplo, la compañía de Jesús en este momento tiene, salvo los noviciados, todo el resto de la formación en estructuras que no son provinciales, que son de más de una... O sea, que son regionales o son... Por ejemplo, América Latina tiene tres teologados. Estados Unidos y Canadá tienen otros tres. Europa tiene ahora, creo que tiene solamente tres teologados. O sea, ese... Y se manejan entre todos. O sea, se maneja en conjunto porque es para la compañía. El tema es que la misión no... Es la que determina eso. El jesuita tiene una vocación universal. Cuando se entra en la compañía, se entra en la compañía de Jesús. No se entra en la provincia de Suiza o en la provincia de Canadá o en la provincia de Venezuela. Aunque nos cuesta esa tensión porque siempre nos identificamos muy fácilmente con lo pequeño, con la provincia, pero más aún, no solamente que entramos en la compañía, sino que entramos en la compañía para poder ser mandados a cualquier parte. ¿No? Esa es la condición del jesuita. O sea, la disponibilidad a ser enviado a cualquier parte. Yo no entro en la compañía para estar en Venezuela. Yo no entro en la... O sea, y un jesuita entra en la compañía con la disponibilidad, con la flexibilidad de cambiar su propia cultura. Entonces, la unidad de la compañía no se basa en compartir una cultura. No se basa en compartir una lengua o en compartir una visión, una visión del mundo. La unidad de la compañía se basa en que juntos asumimos una misión donde el Señor nos lleve. Y eso, pero además hay una bellísima tradición de la compañía en que cuando llegamos a un sitio nos echamos raíces. O sea, todos los jesuitas desde la fundación que han sido enviados a cualquier parte, lo primero que han hecho es aprender la lengua local. Y aunque la hablen mal, ahí están. Entonces, esa es la visión con la cual los compañeros, los primeros compañeros jesuitas, eran de diferentes culturas y lenguas. Creo que conversábamos un poco ayer sobre la lengua de Pedro Favre. ¿Qué lengua hablaba? Una mezcla de lo que sabía. Pues lo mismo hemos hecho siempre. La unidad, otra vez, solamente será posible por la misión. Y tengo que decir además que hoy, gracias a ese proceso de varios siglos, la compañía es multicultural. Y que esa multiculturalidad es una gran riqueza. Y que nos pone en la tensión de poder mantener la cultura, que uno trae como contribución, pero poder ser capaz de la relación intercultural. Si nosotros como jesuitas logramos hacer comunidades interculturales, primeramente podemos decir que somos católicos por primera vez. Y después podemos dar un ejemplo al mundo de que es posible preservar la paz en la diversidad. ¡Gracias!